197 años de independencia celebra la ciudad castellana y para demostrar el amor a esta tierra estudiantes de diferentes establecimientos educativos desfilaron por las principales calles demostrando una vez más que loja es arte y cultura queremos demostrar que el mundo es diverso y que es buenísimo que siga siendo diverso es la temática de este festival este desfile estudiantil con una nueva temática demuestra las habilidades y la imaginación de los jóvenes al poder brindar un espectáculo a la ciudadanía y decir que en loja el que no toca una guitarra canta una canción el que no canta una canción puede escribir un verso el que no escribe un verso se lee un libro me parece colorido me parece entretenido no es lo aburrido de lo de lo tradicional es una forma de participar muy creativa para los estudiantes y para los profes también muy emocionante haciendo representando a loja y a mi colegio este evento que también da apertura a las artes vivas en donde demuestran la unión de varios países de latinoamérica y es loja la sede principal para unir pueblos con sus costumbres y tradiciones y así se vive este desfile estudiantil de los 197 años de independencia con los estudiantes de diferentes establecimientos educativos con todo con mucho fervor porque realmente las fiestas de lojas son hermosas vienen muchos turistas para que conozcan su cultura y bueno toda la alegría de loja tenemos a méxico tenemos a costa rica colombia perú ecuador sin duda alguna chile bolivia siete países que están unidos y que forman parte del festival de artes vivas la ciudad castellana espera la llegada de tu visita en estas fiestas el que no conoce loja no conoce ecuador en loja informó marcela constante brito